Eurocinema, un cartógrafo o la pareja que sube a un tren, el encuentro del marinero, un corte de luz, Ana y Michi, todas son grandes historias en un formato pequeño. Eurocortos, X en un mapa, Luxemburgo, Alfama, Portugal, Bretaña, Escala, Francia, El Fin del Mundo, Bélgica, Balonia, Vida Teatral, Azerbaiyani, Señales de Luz, Letonia, Garabatos y Cosquillas, Suiza Alemana. Tercer tour de Eurochannel de cortometrajes, programa 1, viernes 3, Eurochannel, los mejores corpos europeos.